La Fórmula 1 peligra para 2020. Habrá que ver qué va a pasar. Esta semana se presentaron dos modelos importantes en nuestro país, además de la actualización de un francés. Mi nombre es Estefanía Trujillo. Yo soy Gerardo García y estás en el canal de Motorpasión México. Pues nada, tenemos ya la quinta generación del Renault Clio. Vaya que les quedó bien, ¿eh? Sí, la verdad, el diseño está bastante parecido al modelo anterior. La marca dice que, por lo menos a nivel estético, fue una evolución de lo que ya conocíamos. Se adapta al lenguaje que ya hemos visto en Megane, por ejemplo, con estas firmas de LED en forma de C al frente. La parte trasera también lleva su iluminación LED, un diseño un poco más limpio. Lo interesante está dentro. Vemos un coche más evolucionado, más maduro. Tecnológico también, ¿no? Muy tecnológico. Ahora lleva esta pantalla de 9.3 pulgadas y va colocada de forma vertical, como ya lo habíamos visto en Coleos. Y la marca dice que, además, es el coche con la pantalla más grande, también el más amplio de su categoría y estrena plataforma. Así es. Por lo tanto, lo vamos a encontrar con la posibilidad de incluir ya por fin una configuración híbrida. La marca todavía no nos dice qué motores va a llevar. Se reserve esa información para el Auto Show de Ginebra. Pero bueno, el Clio tiene muy buena pinta. Lamentablemente, no creo que lo vayamos a ver en México. Esta semana, el buque insignia de la firma de los cuatro aros se actualizó. Se trata de la cuarta generación del Audi A8, que llega con cambios importantes en el interior, como tres pantallas digitales, además de un sistema bastante peculiar que se llama Mile Hybrid de 48 voltios. En cuanto a motorización, trae un 3.0 litros de 345 caballos de fuerza. La verdad es que lo están haciendo bastante bien. Es el modelo más tecnológico de la gama hasta ahora. Y bueno, pues ya está en México, ya está disponible. Y su precio arranca en $1.699.900. Nada barato, ¿eh? No, pero si tomas en cuenta toda la farmacia que trae... No, por supuesto, lo pagas y lo pagas dos veces entre todas las opciones que le puedes poner. Exactamente, porque aparte, lo importante de este modelo es que tiene un nivel de configuración enorme. Claro. Bueno, otro de los lanzamientos que hubo esta semana fue el Dodge Challenger 2019, que parece mentira, pero ya lleva esta generación más de una década entre nosotros. Sí. En este caso vemos cambios estéticos demasiado sutiles, de hecho, a veces hay que comparar las fotos para encontrarlos, pequeños retoques en las tomas de aire, en fin. Sí, se quedan cuatro versiones para nuestro país. Tenemos una oferta mecánica con el V6 Pentastar, que ya hemos visto en otros modelos de la marca. El V8 supercargado para el Heavycat, que por cierto, gana 10 caballos para el modelo 2019. Y yo creo que donde se van a acumular la mayor parte de las ventas es en el V8 naturalmente aspirado, este famoso EMI. Exacto. Y nada, los precios van de 705 mil pesos a 1 millón 325 mil. Nada mal. Yo creo que esos caballos, esos 717 caballos específicamente, lo valen. Lo valen, efectivamente. Sin duda la noticia que causó más controversia esta semana es que la Fórmula 1 peligra para 2020 en México. Y es que la jefa de gobierno anunció que los recursos destinados para el Gran Premio podrían utilizarse mejor para la construcción del Tren Maya. ¿Tú qué opinas? Pues la verdad, como fanático de la industria de los autos y del ruido de los motores, creo que es una noticia lamentable. Así es. Con un trasfondo político muy tenso. Pero bueno, habrá que ver, nada está escrito y por ahí dicen que hay quienes sí quieren que se quede. Exactamente, el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México está a favor de que este Gran Premio siga en nuestro país. Sin embargo, como bien dices, no está nada escrito. Habrá que ver todavía las pláticas que van a tener la jefa de gobierno con Ocesa porque justamente eso fue lo que dijo. Están buscando tratar de bajar los recursos para que el Gran Premio pues cueste menos al país. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que va a pasar. No se ha escrito nada y pues... Ah, algo que queda claro es que el Gran Premio de 2019, es decir, el que se llevará a cabo este año, pues sigue normal, no pasa nada. Lo que se está platicando es lo que viene el próximo año. Y pues nada, esto fue lo más relevante de la semana. Como siempre pueden darle seguimiento en el día a día a través de nuestra web, motorpasion.com.mx. Mi nombre es Gerardo García. Yo soy Estefanía Trujillo y nos vemos la próxima. ¡Gracias!